¿Qué tal profesor? Bienvenido para el Deportivo de Canal 21, un saludo para todos los televidentes. Profesor Víctor, muchas gracias nuevamente a usted con la cobertura que tiene usted, con su programa, su prestigioso programa para poder hacerse ver a la colectividad cajamarquina sobre las actividades que venimos desarrollando en la Asociación Sellanzá, que es parte también de la Liga Deportiva Digital de Taekwondo. ¿Tuvieron ya algunas actividades este último fin de semana? A ver, coméntenos. Así es, bueno, desde que hemos iniciado el mes hemos tenido muchas actividades. El día 9 de junio iniciamos con examen tanto de CUPS como de Cinturones Negro. El día 9 a las 7 de la noche fue el examen para los Cinturones Negro, en la cual 5 postulantes al Cinturón Negro han logrado rendir un examen con un resultado muy favorable, muy satisfactorio, en lo cual nos invita a felicitar a esos postulantes, que ya muy pronto van a tener el resultado de la Cukibon, que es en Corea, que ya con el resultado como graduados al Cinturón Negro, que próximamente ya se les va a hacer llegar con el resultado que emite ya la Cukibon, ¿no? Claro, luego también para los grados inferiores. Así es, el día sábado 10, tanto por la mañana como por la tarde, hemos tenido el examen de los CUPS, que ha sido a las 9 de la mañana comenzó la Academia Seiyansá, a las 11 de la Academia Li Yandó, del profesor Gerson, en la tarde tocó a la Academia Li Kejamarca, y el día viernes 9 a las 5 de la tarde fue el examen de Baños del Inca, ¿no?, de la Academia Dinastía Yandó. ¿Cuáles son las actividades que se vienen? Bien, tenemos varias actividades, tenemos este sábado, este, 24, nos visita el maestro Alain Álvarez, que viene desde Estados Unidos, el maestro Alain es un maestro muy reconocido, yo he llevado cursos ya con él, en dos oportunidades, hemos sido compañeros de grupo, y en otra él ha sido ponente, entonces ha sido muy buenas experiencias que tengo con él, y es un gusto y un honor que un maestro de esa talla internacional puede estar aquí en Cajamarca, por primera vez en el Perú, y puede impartir un curso no solo a los profesores, sino también a los alumnos, eso nos invita a que podamos reconocer más el trabajo que vamos haciendo, porque como Cajamarca va a ser sede de un campeonato internacional, pues nos invita a pensar en un siguiente nivel y poder crecer día a día, ¿no? ¿Quiénes van a participar en este evento? Bien, está invitado en dos grupos, en dos bloques, el grupo A, que es de los cinturones principiantes, digamos, hacia el cinturón azul, punta roja, hacia grados intermedios, va a ser este sábado en la Academia de Lica, Jamarca, que queda en Hoyo Rubio 409, este grupo va a ser de 10 a 1 de la tarde, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, y el grupo B, que es de cinturón rojo en adelante, de los cinturones negro, va a ser ese grupo de 4 a 8 de la noche. Ahora, ¿después viene alguna competencia ya? ¿De dónde van a participar? Bueno, lo que sigue es, luego de este sábado 24, el próximo viernes 30, tenemos la exhibición anual de Taekwondo, que va a ser en el centro de convenciones de César Paredes Canto, ex Ollanta, a las 7 de la noche. Este, invitamos a toda la colectividad que desee ver parte de la exhibición, que es una de las actividades más importantes del año, ¿no? Puesto que somos la única asociación a nivel nacional que hacemos exhibiciones de Taekwondo en un centro de convenciones, así como el que hemos mencionado, repito, el día, este viernes 30, 7 de la noche, centro de convenciones César Paredes Canto. ¿Algún precio, algún ingreso? Sí, va a haber un para poder cubrir todos los costos, porque organizar una actividad de esas no es fácil, eso es costoso, desde el alquiler del centro de convenciones, la entrada va a estar 5 nuevos soles. Claro, hablamos de una exhibición, ¿serán de todos los clubes que están afiliados a la asociación? Sí, es de todos los clubes que pertenecemos a la asociación Cégui Anzá, y vale decir que somos las instituciones reconocidas y oficiales en Cajamarca, ¿no? ¿Quiénes son esos clubes? La Academia Li Cajamarca, la Academia Cégui Anzá, la Academia Li Yandó, que trabaja en cinco esquinas, dos academias en cinco esquinas, y en Baños del Inca, la Academia de Dinastía Yandó, cuatro instituciones oficiales y reconocidas por la Federación Deportiva Perón de Tecuando. ¿A nivel de competencias, también tienen programado de repente ya algunos eventos donde van a participar? Así es, bueno, esto es en el mes de junio, pasamos el mes de julio, viene un maestro, el entrenador de nuestra Selección Nacional de Tecuando, va a venir a hacer un curso aquí, el profesor Jorge, y ese curso va a ser el día 20 de julio, y luego tenemos ya en agosto el campeonato internacional que Cajamarca cede. Entonces, es por eso que estamos organizando estas actividades de capacitación, para poder llegar a un nivel muy óptimo para esa competencia, y poder hacer pues que la copa se quede aquí en casa, ¿no? ¿Ha tenido también alguna participación fuera de Cajamarca en otros lugares últimamente? Bueno, este, hace poco la Academia Sillansay y la Academia de Baños del Inca, han ido para Acapulco, fue la única participación que hemos tenido por el momento fuera del país, y bueno, fuera de nuestra ciudad, todavía, no estamos pensando en el campeonato internacional que somos sede, y luego de ese campeonato internacional, este, bueno, se viene un campeonato, este, en Cancún, ¿no? Bueno, y hace poco también estuvieron tres clubes de Cajamarca, en el campeonato internacional en Lima, que fue en mayo, el día 19 y 20 de mayo, este, que me olvidaba de ser mención, pero digamos, fueron los únicos eventos, pero ahora, nos mentalizamos en el internacional, y posteriormente, en el campeonato internacional, que va a ser, este, la Copa Pacífico, en, en México, en Cancún. Gracias, por ser muy amable, lo vamos a seguir visitando. Gracias, queda probablemente invitado, igual, es extensiva la invitación a la colectividad cajamarquina, para que nos puedan acompañar, en estas actividades, sobre todo, el día 30 de junio, en la exhibición anal de Taekwondo, donde, todos los maestros de Taekwondo, vamos a estar ahí reunidos, todos los alumnos, practicantes, para que puedan apreciar, el Taekwondo en su máxima expresión.